A dos de tres caídas, sin límite de tiempo, en esta esquina, los actuales campeones mundiales de parejas del Consejo Mundial de Lucha Libre, los Cowboys, el Tejano. Y a su lado, Silver King. Con los second brazos de plata, en la esquina opuesta, los retadores, quienes tienen como second a Miguel Pérez. Los que conten, primero y segundo. Desde la más esposa Arena, México. La foto oficial, estos son los cinturones emblemáticos, en juego del Consejo Mundial de Lucha Libre. Campeonato Mundial de Parejas. Estos dominicanos que llevan como estandarte la música de su paisano, Juan Luis Guerra. Y empieza la bataola. ¿Para qué esperarnos si ya empezó el desorden? ¡Head Hunters! Retadores contra Silver King y Tejano. Pues los second son también de polendas, brazo de plata, por parte de los nacionales. Miguel Pérez, por parte de los importados, el codazo sobre Silver King. Estos 200 kilos, vean este. Ah, ya no lo pudo hacer. Es un agasajo lo que hace. El Head Hunter es un mortal con giro, pero con 200 kilos. Es impresionante. Le dicen a Tejano, a Juan, que no suba. Que cuidado, miren nada más. Ya le mueven las cuerdas. Se faulea. Bueno, pues ahí fue. Nada más movimiento de cuerdas. Nunca con la intención de faulearlo, sino de bajarlo. De la nube en que andaba don Andrés Maroñas. Bueno, pues vámonos, Arturo. Las acciones de esta primera caída. Aquí está el momento de la repetición. No, la verdad de las cosas es que no me pareció faule. Aunque ahí muy inteligente Silver King, así lo dio a conocer al referee. Bueno, pues siguen las acciones. Aquí los Head Hunters haciendo de las suyas. Hay que recordar que esos hombres se enfrentaron en Japón. Y ganando los mexicanos. Ahora vienen por la revancha. Viene el conteo. Tres segundos. Tres segundos y Silver King está fuera de combate, don Jesús. Aquí lo tenemos Andrés Maroñas. El tejano haciendo su esfuerzo. Pero cuidado, son 400 kilos contra la sagacidad y la inteligencia del tejano. Que luce pequeño frente a estos dos gigantes. Doble cabezazo. Y de esta es difícil que pueda salvarse. Sobre todo cuando ya han eliminado a su compañero Silver King. Actuales campeones de la especialidad. A los tejanos. Y ahí va el choque de las hogas. Lo trompica bien uno de los Head Hunters. Y el otro hace su propio trabajo. En esta planchita no va a levantarse el tejano. Fuera. Así de sencillo manejan las cosas. O aparentemente sencillo. Porque crea usted que mover 200 kilos de peso estos hombres hacen una proeza realmente. Y no solamente moverlos, sino manejarlos a ventaja de ellos. Y ojalá tengamos la oportunidad, Javier, cuando estamos observando a este público de ver la gran sagacidad de los Head Hunters por Televisa. La mejor lucha libre del mundo. Fue esto, don Javier Llanos. Esta es una deslucadora desde el córner. Y aquí estamos viendo cómo caía, chicoteaba la cabeza. ¿Quién se iba a levantar con esa deslucadora volada desde la tercera cuerda? Nadie, solamente un luchador como es Silver King va a tener que recuperarse. Porque este luchador Silver King tiene una condición física increíble. Hay que recordar que los Head Hunters tienen una espina muy clavada, don Arturo. Puesto que los muchachos mexicanos les ganaron el campeonato mundial de parejas de la IWA. Ahorita se está jugando el del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y con este cabezazo daban cuenta del tejano, solamente le recargaban los 200 kilos de peso. Y la primera caída a Jesús Úñiga es para los Head Hunters. Bueno, pues ya tiene la ventaja los dominicanos. Silver King ya se ha repuesto de esa terrible deslucadora. Y la verdad es que es sorprendente su capacidad de recuperación de este Silver King. Es un atleta, ¿eh? Un atleta de la A a la Z. Y hasta en verso nos ha salido. Pero la verdad es que hay que reconocer la valentía. No cualquiera se pone enfrente de un luchador de más de 200 kilos. Y de 1.90 aproximadamente, Javier, de estatura, no sé exacta la estatura, ¿tú la tienes de los Head Hunters? Sí, es 1.90. 1.90. Bueno, pues no andábamos muy lejos de la realidad. Arturo Rivera, pues tu pronóstico para esta segunda caída. No, no, es difícil, digo, es muy difícil pronosticar, mira. Porque de repente parece que todo puede llevarse dentro del terreno que conocemos de la legalidad. Pero estos Head Hunters no conocen la palabra amigo. Conocen la palabra anafre a la perfección o cazuela. Y aquí, pues decir que ya están perdidos los mexicanos sería aventurarse también mucho. Simple y sencillamente porque ya se demostró por parte de ellos mismos que no son invencibles los Head Hunters. Y mis respetos para las cuerdas, fíjate, en una de las luchas veíamos como en un chicoteo el hijo de Kung Fu con las pantorrillas rompía las cuerdas. Y aquí estas cuerdas aguantan 200 kilos que van volando, que van en pleno viaje. Vea nada más, cae que no cae, patadas voladoras, cayó, aterrizó y aquí no se rompió, por ejemplo, y recibieron 200 kilos de dinamita auténtica. Está la batalla cobrando ahora un tono y un nivel, vea la señora como se espantó. La dama de la primera fila tembló. Ante lo que fue precisamente la cercanía de uno de los Head Hunters. Aquí están pidiendo que venga el grito de Tejano, Tejano, como en el intermedio, en el descanso vino el de México, México, don Andrés Maroñas. Bueno pues Arturo, estas son acciones de la segunda caída en la historia de la lucha libre. Han existido grandes, pero grandes parejas, como el caso de un solitario, Aníbal, don Enrique Llanes, el campeón, con el Tarzán López, Juan Rubinsky, el Cabernario Galindo, Black Shadow con Blue Demon y la pareja atómica, usted la recuerda perfectamente, Gori Guerrero y el Santo, Mil Máscaras, Dos Caras, Rubén Juárez y Humberto Garza, Santo y Rayo de Jalisco, Santo y Rayo Mendoza, parejas que han hecho historia en la lucha libre mexicana. Aquí está el regreso del Tejano, este es un candado al cuello, vamos a ver si corren con mejor suerte en la segunda caída. Enfrente tienen una mole, este hombre que es el mayor nació dos minutos antes que su hermanito. Vaya, estos hombres que se entregan a la lucha libre, ahora no lo puede cazar, el Tejano está haciendo lo suyo, pero es muy difícil regresar a sus unidos. Exactamente, sobre todo cuando han perdido la primera caída los actuales campeones, todavía campeones. Es difícil hacer un pronóstico, la capacidad contra el tonelaje. Y ante esto, cuidado porque venía una plancha, a tiempo se ha quitado ahí el Tejano. Bueno, vaya lucha de emotividad, de entrega plena de parte de los mexicanos y de mucha confianza, vemos muy confiados aquí a los dominicanos por su peso y su calidad, evidentemente su veteranía. Pero ante esto Javier, se me ocurre una pregunta, tú que eres especialista en este deporte tan difícil, ve ese golpe de antebrazo, ¿cómo se puede dominar a un rival de 200 kilos? Bueno, realmente lo que puede hacer el luchador mexicano es la rapidez. Y hay que recordar que hay bases fundamentales, el desequilibrio, el contacto y la proyección. Hay que aprovechar el peso de los luchadores contrarios y hay que aprovechar el desequilibrio en el momento para que los muchachos mexicanos, con la habilidad y la rapidez de estos dos luchadores, puedan emparejar y poderse llevar, ¿por qué no? el campeonato. Que no tienen cualquier persona enfrente, sino tienen a los cazadores de cabezas Andrés Maroñas. Y además, qué importante es la condición física. Seguramente estos hombres que acaban de arribar de República Dominicana, no están aclimatados. Ese es un punto muy importante que deberán aprovechar los mexicanos. La condición física, pero aquí se está entregando Silver King. No se pudo quitar. Él vio que venía esa mole humana y pues ni hablar. Mal empieza la semana para el que van a ahorcar en lunes. Pero aquí nuevamente lo vuelven a llevar a la esquina ruda, Javier. Este movimiento que están haciendo los Headhunters se llama Splash porque llegan con todo el cuerpo. Vean ustedes, le cae encima al luchador y con esto lo va mermando Arturo Rivera. Qué barbaridad, parece que se le venía el edificio. Un edificio en condominios encima. Y aquí se quitó. Y aquí empieza la reacción de Juan el Tejano. Cuídate Juan que ya por ahí te anda buscando. Son par de Headhunters, no te vayan a arrollar. Y él está queriendo hacer lo suyo. Le da la alternativa a Silver King. ¡Ah! Lo que acabamos de ver es impresionante. ¡Qué clase de clutch! Y otro para que se vayan educando los timbones. ¡Qué manera de tenerlos! Y ahora... Sí, Javier. Estamos observando que Silver King se lastimó, pero los levanta bien porque baja el cuerpo y con las piernas los levanta. No simplemente con la cintura, Andrés. Sí, porque si no simple y sencillamente, Andrés, pues se da la lástima de su vida. Y definitivamente, Arturo. ¡Este puede ser el momento! Este es el regreso del bando de los técnicos. Aquí ya no se va a incorporar. Pero qué es lo que está contando ahí el Maya. Dice que no, que todavía no está rendido, Jesús. Exactamente, solamente dos segundos. Y el Maya no se dio tiempo de contar cuando Silver King ponía en espaldas planas a su contrario. Ahora el duelo ahí de dos mexicanos contra un dominicano. Vamos a ver si la dinamita y la coordinación de los mexicanos puede hacer el trabajo necesario para ganar esta segunda caída. Patadas hacia atrás. Y ahora también la respuesta del tejano. Hay espaldas planas para uno de los Headhunters. ¡Tres segundos! ¡Fuera! Y la gente grita, motivada por esta acción. Motivada, desde luego, por este enorme esfuerzo de Silver King y el tejano. Y con esto, Arturo Rivera, la cosa está empatada. Lo dicho, aventurarse a un pronóstico a favor de algún de los Headhunters hubiera sido malo. Porque Silver King y tejano tienen convicción, tienen agallas, coraje, corazón y interés ahí demostraron que trabajando en equipo es como se llega al triunfo. Televisa presente con la mejor lucha libre del mundo. Dudaron en verdad los técnicos, los mexicanos, pero sacando la casta en la segunda caída. Vamos a vivir nuevamente estos momentos, Javier. En estos momentos los Headhunters chocaban. Ambos luchadores se lo estaban llevando en toque de espaldas. Vean ustedes a Silver King cuando está en las espaldas planas. Ya tenía tres segundos uno de los gemelos de los Hunters y solamente les quedaba el otro gemelo para poderlo rendir. Bien ejecutados, bien organizados, combinados estos dos luchadores, el tejano y Silver King. Ahí está la coordinación que tienen perfectamente hecha. Las patadas de canguro en cascada. Y luego el crossline de Juan Conrado, el tejano. Y las espaldas planas para ponerles este toque final. Y el referee, el referee maya, contaba las tres para poner los cartones 1 a 1 para la República Dominicana y México. Aquí están las acciones de la tercera caída, Arturo Rivera. Vámonos, don Javier Llanes, a la emotividad, al todo por el todo. Pero, ¿seguirán siendo campeones los mexicanos o les darán el cinturón a los dominicanos? El problema del cinturón para los dominicanos es que a ver si les queda en caso que gane. Bueno, pues esperemos. Aunque la batalla está muy difícil para los dominicanos. Ya lo comentábamos, Arturo, hace un momento. Creo que la altura puede ser un factor determinante. Sí, pero bueno, habría que decir a favor o en descargo de los dominicanos que ya son varias veces que han venido. Entonces no es algo que sea tan novedoso, ¿no? Ahí va el otro, vean. Ahí el señor comisionado, Juan Blubinsky. También de las luminarias en su momento. Dentro de la lucha libre. La familia que viene a disfrutar del deporte espectáculo. Uno contra uno. Falta que rindan a este angelito. Se parecen tanto que igual son cachirulones a la hora del intercambio. Ya lo vimos. Vamos a ver. Esta es la especialidad de la casa. El giro. Ojalá y no los pudiera regalar. Es impresionante. Si es que lo hace, no lo pierdan. No lo pierdan. Ojalá y lo pueda hacer y no se resbale. No, no lo planchó. Lo arruinó para siempre. Tres. Ya está empatada esta contienda. Y ahora entre Juan el Tejano y uno de los Headhunters a definir todo. Esto está, decíamos, al 50%. Siempre hay que estar al 50%. Cada quien su parte. Es muy importante. Ah, lo tiene para toque de espaldas. Uno. Dos. Le toma la pierna. Levantó su robusta humanidad. Y aquí la emoción se hace grande en esta hermosa panorámica que nos regala la unidad tres a cargo del ingeniero Raúl García y su profesional equipo. Todos bajo la producción y dirección de Salvador Núñez. Estamos viendo al Tejano. Pues está tomando aire. Ahora sí quedaría. Échenle aire. Y por lo pronto, pues el brazo de plata que es el second le dice que no lo haga. Que no se aviente. Aquí le hizo caso al second. Bueno, pues la necedad de estar ahí platicando. Andrés Maroñas le abre la pauta para que se recupere Headhunter. Y está planchando pero se va en banda. Ahora tendrá que aprovechar Juan el Tejano. Momentos intensos de esta tercera caída y espaldas planas. Viene el conteo. ¿Qué es lo que hace ahí Miguel Pérez? El puertorriqueño no tiene nada. Nada que hacer. Está distrayendo. Y aquí ya le sonaron a Juan el Tejano. Cachirul, cachirul. Te dije, lo cambiaron. Ya estaba semirrendido uno de los Headhunters. Pues mira, tan parecido. Este ya estaba rendido. Aquí viene el mortal. Aquí viene, vamos a verlo. Por favor, vean esto. Adiós campeonato con Cachirul y todo. Se acabó. Estos Headhunters deben de estar agradecidísimos con su mami. Los hizo igualitos y ni quien se dio. Bueno, nosotros sí nos dimos cuenta. El referee ya no. Bueno, pues qué bien por los Headhunters. Qué mortal nos acaban de regalar. 200 kilos de peso en el aire. Vamos a vivir nuevamente las acciones. El público gozó las acciones al filo de la butaca, Javier. En esos momentos estamos viendo cómo iban a rendir con este movimiento sobre la espalda baja a este Headhunter, puesto que le ponían las espaldas planas. Y él ya estaba rendido. Ahí estamos viendo que el referee está contando la cuenta de tres para ponerlo fuera de combate. Y después empezaría el debacle de los mexicanos. ¿Por qué? Porque Miguel Pérez, como lo habíamos dicho, no iba a dejar solos a estos luchadores, puesto que él se empezó a meter, distrajo al referee. Aquí este movimiento de este Headhunter es una plancha desde la tercera cuerda, bien realizada. Imagínense ustedes, 200 kilos de peso. Con esa inercia, pues yo creo que son más de 300 kilos que tuvo que recibir Silver King y la cuenta de tres. Y ahí se emparejaba la contienda. Nada para nadie. Y todavía Juan, el Conrado, el Tejano, pues tenía que definir. Y ya cuando tenía casi rendido al otro Headhunter, Miguel Pérez se avivó. Se mete a distraer al referee, sube el otro Headhunter, quita a su hermano. Vean ustedes ahí. Ya estaba rendido, ya estaba completamente, casi, casi, pues para la cuenta de tres. Ahí está Miguel Pérez distrayendo al referee. Esa es una buena labor de seco, ¿no? No es legal, no es legal, pero mira. No es legal, pero hizo que aprovechara a su hermano para que él mismo, con un movimiento de crush, y luego este mortal hacia atrás, Arturo, hizo que perdiera. Este Headhunter, que están viendo ustedes en sus pantallas, ya estaba eliminado. Ahí lo está diciendo el brazo de plata, lo está diciendo Silver King. Vean qué preciosidad de mortal, puesto que eso, mover esa cantidad de kilos a Arturo Rivera, pues es sensacional. Y ahí quedó el campeonato para los Headhunters. Oye, ¿no fue directa? No, 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 no me la tiraste a mí, mover esos kilos. O fue mera coincidencia. Ah, es impresionante lo que hacen estos jóvenes, ¿eh? Honestamente, no les quedó el cinturón, pero ¿qué les importa? Les queda el orgullo de haber ganado. Y aquí están, son muy jóvenes. Veanles el rostro a un, pues, no, no, no creo que lleguen a los 26, 27 años. Por ahí han de andar, 25 años. Quizás, sí, de acuerdo, como 25 años, sí. Pero son sensacionales, ¿eh? Y cuántos trompos de tacos al pastor ya se echó. Ay, ay, mamá, no me toques ese más. Bueno, pues aquí están felices y orgullosos. Y esa es su manera de festejar. Ah, esto amerita revancha. Ya se lleva el médico al tejano, sí, porque simple y sencillamente, Juan el Tejano, hizo, pues quedó como presa ahí, inerte, inerme, después de lo que le hizo con ese mortal, con esa preciosidad que nos regaló. ¡Qué impresionante! La verdad que hoy hemos vivido algo que se va a recordar por mucho tiempo. Y Televisa, claro, se lo lleva a usted, porque Televisa le lleva la mejor lucha libre del mundo. Un ratón, un ratón. ¿Qué? Lo lleva a usted como hola.